¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo más mierda? Bueno, perdón, perdón. Uy, escucha. Ponle el enlace. Machiche, es el bicho que la... Ponle el enlace. ¡Qué mal cosplay! No, pero es que no sé ni cuál es el enlace ahí. Ya te lo voy a mandar a ver si... Alright, sorry, Mara. Disculpen, pero es que están aquí pasando un iPad con una foto chistosísima. Este es un mal cosplay. Very bad cosplay. No, no, no. Eso no sé. Debería de... Ey, pásale el link para que después... Ya me quitaron el iPad. Estamos ocupados aquí. ¿Estamos hablando? Bueno, pues, ¿y? Alright. Continuamos entonces, señoras y señores. Es que volví a ver la foto. Efecto fulminante. Sí, sí, eso es así. Hay fotos así, adiós. Ya me ha pasado en el pasado. Es la cara de mierda, puta. Es que el bicho no está muy contento de estar ahí, ¿verdad? No, yo creo que lo ha complicado. No, yo creo que lo ha pasado en el pasado. No, yo creo que lo ha pasado. Perdí una apuesta. All right. Le dijeron, mirad, vos vas a ir de Chigi, con tus mamacetas y cuando las pierdas... Mamás de quién, ¿verdad? James May, ¿cómo es? Igualito, James May. Gracias, señoras y señores. ¡Vamos! ¡Gracias, señoras y señores! Gracias.